Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decías, que me decías Destino, corazón, tu misilio, cerca del cielo, revitente, ojos son, texto Te quiero, te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decías, que me decías Destino, corazón, tu misilio, cerca del cielo, revitente, ojos son, texto Te quiero, te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía Música 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 Música